Tiene la palabra el señor diputado Jorge Franco. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro, por venir al recinto. En principio, y en honor al tiempo, quiero plantear dos o tres cuestiones. Una de las cosas que sí nos interesa a nosotros es el tema de las pymes. Y si bien en estas cuestiones de macroeconomía que se están dando, alguna cosa se vio en la relación nuestra con los hermanos del puente en Paraguay, le queremos decir que todavía nuestras pymes están con algún problema. He leído atentamente el informe que usted me ha hecho llegar y la verdad que por ahí no me parece justo comparar las pymes que están tal vez en la pampa húmeda o en el centro con las pymes que están en la frontera, que tiene una realidad distinta, desde nuestra conectividad, la energía cara, el gasoducto que todavía no llegó y que lo vamos a tocar ahora, y un montón de desventajas comparativas en relación a las otras. Sería bueno insistir en esta reglamentación del artículo 10. ¿Sabe por qué, jefe de gabinete? Porque los hermanos paraguayos, los hermanos brasileros, ya lo están haciendo. Y van adelante nuestro en este sentido y han hecho una serie de ventajas fundamentalmente en Brasil a favor de sus pymes en la frontera, en una línea de 60 kilómetros, dicen ellos, y que no estaría mal porque hasta incluso en los controles en la relación del Mercosur son más intensos pasando 60 kilómetros adentro de la frontera con Brasil que 60 kilómetros para acá. Así que quiero que ese tema se tenga en cuenta. La otra cuestión, lo del gasoducto, nuestra preocupación también, leí el informe, y si bien es un informe que tiene que ver con otras realidades, a mí lo que me preocupa es que en algún momento, creo que para octubre del 2015, había una licitación. Y más allá de que se pueda discutir las cuestiones técnicas, que sí o que no, en realidad a Doña Rosa no le preocupa mucho. Doña Rosa quiere tener un gasoducto para tener gas barato. Y creo que no solo debe discutirse porque por ahí una alternativa serían los PPP. ¿Sabe cuál es nuestro miedo? Que el PPP nos llegue hasta la frontera, nos llegue en la puerta de misiones y tengamos que hacernos cargo. No estamos en condiciones los misioneros de hacernos cargo de una distribución interna. En un planteo tiene que ser general y rápido, y rápido porque los tiempos realmente ya hace mucho que venimos reclamando. Una cuestión que no tiene que ver con la pregunta y pido disculpas, pero quiero plantearlo. El Fondo Especial del Tabaco es un recurso que reciben nuestros pequeños productores en varias provincias argentinas y que tiene que ver con un impuesto que se le cobra al paquete de cigarrillos. El 80% de esto va a la cuestión social del productor, desde precio, a mejorarle el techo de su galpón, a mejorarle el techo de su casa, a hacerle una letrina, a hacerle accesibilidad a agua potable, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente a un sistema de salud. La preocupación nuestra es que de los 1.500 millones de pesos más o menos que están disponibles, mil y pico de la recaudación de este año, más 500 que quedaron del ejercicio pasado, a mi provincia le llegó solamente 250 millones. Y la verdad que estoy muy contento que a las hermanas provincias tabacaleras les haya llegado un poco más. Me alegro por ella, la felicito y me pongo a disposición para que esto sea así. Ahora me gustaría que ese 54% que todavía no nos llegó a los misioneros, llegue pronto y que no nos demos vuelta en cuestiones burocráticas. ¿Sabe por qué? Mire, el otro día estuve con los tabacaleros y a una persona le suspendieron la diálisis. Nuestros gremios tabacaleros armaron un sistema sanitario eficaz y eficiente que con pocos recursos dan una gran calidad de salud. Actim, Cámara de Tabaco, APTM, así se llaman. Y dan un excelente servicio sanitario a sus afiliados. Ya terminó, Presidente, 30 segundos. Y dan un excelente servicio a sus afiliados. El problema es que si no tienen plata, es difícil que se continúe la prestación. La preocupación nuestra es por qué a nosotros se nos debe tanto y nos gustaría que esto sea más rápido. Es más, cuando se discutió el artículo 2 de la ley 25465, está la posibilidad de que se haga una automatización de los fondos, fundamentalmente de ese 80% que va a la cuestión social y al bolsillo del productor. Sería bueno trabajar en la comisión, sería bueno generar los convenios, pero rápidamente, porque las cuestiones burocráticas a veces nos plantean... Fíjense, cuando se hace un POA de salud, que es el plan operativo anual, se tarda mucho. Y uno, dos, tres, cuatro meses que no se reciben fondos en un sistema sanitario, es mucha plata. Así que, señor Jefe de Gabinete, le pedimos en nombre de los misioneros, en nombre de los tabacaleros de todo el país, que se siga en esta línea. Pero que seamos equitativos, porque a nosotros hoy nos faltan recursos para afrontar el sistema de salud que han armado los tabacaleros. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.